Música Nos encontramos en la comunidad de Santiago Yucuyache a 4 kilómetros de límites con guerrero a 6 kilómetros colindando con el estado de Puebla Santiago Yucuyache es un nombre en mixteco Yucu, monte, yachi, rápido Aquí todavía somos de lengua indígena practicamos el mixteco Música Pues la mayoría se va para otras partes del mundo a buscar este trabajo de aquí del país Oaxaca, Oaxuapan Los jovencitos, la señorita ya en estos tiempos la mayoría se va a estudiar a otros lugares Las mujeres de aquí de nuestra comunidad la mayoría se dedican al hogar al cuidado de los hijos hay que lavar, hay que planchar algunas hacen tortillas algunas ya no lo hacen hay que ir a dejarles su almuerzo a los niños a la escuela y con los cargos que a las mujeres ahí sí les dan en las escuelas, en el centro de salud y los hombres, los pocos o muchos que hay aquí en la comunidad se dedican a la construcción, al campo algunos son herreros, carpinteros los que tienen sus negocios pequeños, tiendas pequeñas los que tienen un poco de animales y van a cuidarlos al campo La mayoría en sus sembradíos de maíz temporales como por ejemplo ya viene el mes de mayo ya empiezan las lluvias empieza a sembrar su maíz y ya lo empiezan a trabajar y llega el mes de octubre lo cosechan y ya con eso se la pasan ya se la pasan durante el periodo de la sequía eso es como se mantiene aquí la gente Yo ahorita vivo con mi papá y dos niños pues a veces lavo ropa ajena o a veces hago tortillas me pagan por hacer tortillas pues un poquito de eso y un poquito a veces que me manda mi hermano que está en México y ya otro poquito que me da mi esposo ajá, pues ya por lo menos aumento lo que es los gastos de la casa Formo parte de un comité de la escuela telesecundaria ajá y ahorita recibe un cargo también de como secretaria pero de un comité del agua que tenemos en nuestra que puede ser en nuestro barrio Eres madre y esposa toda la fuerza todo motor eres placer encanto por eso te doy mi canto por eso por tu estampa elevo mi voz por eso por tu estampa elevo mi voz mujer 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 Estamos en Usos y Costumbres aquí en nuestra comunidad de Santiago Yucuyachi Entonces aquí nos reunimos, por ejemplo vamos este año 2013 Para el mes de noviembre ya tenemos que reunirnos todos los de aquí de la comunidad Ya para elegir a los nuevos que ya vienen, aquí no hay partidos Entonces entre toda la comunidad escogemos a 10 personas Se apuntan en el pizarrón y durante esas 10 personas de ahí tiene que salir el presidente, el síndico Regidor de obra, regidora de salud, regidora de hacienda y su suplente Que serían 10, de ahí mismo de los que nombre la comunidad Ahí es donde se elige, al que tenga más voto ese va a ser el presidente y así sucesivamente se van eligiendo Es el primer periodo en que se ha permitido acá en mi comunidad el que participe la mujer Entonces para nosotros al principio fue bastante difícil, bastante duro aceptarlo Pero nos hemos estado dando cuenta de que realmente pues sí funciona Porque en realidad hay mujeres que realmente dedican su tiempo para la labor que se les encomienda Con respecto a la participación de las mujeres cabe recalcar que Santiago Yukuyachi Por sus usos y por sus costumbres nunca le había permitido O la costumbre era de que las mujeres nunca participaran Creo que Yukuyachi socialmente, políticamente se puede decir, dio un gran paso Nada más que fue un pasotote así de repente Creo que nosotros vamos a hablar de géneros Nosotros como hombres, el pueblo, los hombres del pueblo Los señores creo que no estábamos preparados Las mujeres tampoco, creo que las mujeres, pueblo, no estaban preparadas para esto Este trienio fue muy particular, muy peculiar Ya que tuvimos por primera vez una autoridad mixta, hombres y mujeres Tanto en regidurías tuvimos propietarias, dos mujeres propietarias Y también en una suplencia en la regiduría de educación Es bueno, obviamente que es bueno Tenemos que respetar esa parte de la mujer Más sin embargo, creo que aquí en Yukuyachi Necesitamos madurar esa idea todavía Tanto las mujeres Asimilar y hacer el trabajo O las responsabilidades que tienen como ciudadanas Que ya forman parte de, que ya pueden participar en una asamblea Que ya pueden ser votadas Que ya pueden votar Y también el hombre, obviamente darle su espacio a la mujer Respetarla, al igual que la mujer respetar al hombre Me parece que hubo varios Bueno, todavía no terminamos Pero la experiencia fue buena Me parece que obviamente tenemos que trabajar mucho en eso Mucho en la equidad de género Pero creo que es bueno Creo que es necesario que se siga participando Es muy importante la participación de las mujeres Mi llegada aquí lo tomé así de manera muy ligera Porque desconozco o desconocía las funciones El trabajo que se realiza Pero ya en el desarrollo de este trabajo durante dos años Pues a la vez mucha experiencia he estado adquiriendo Pero es muy importante porque mi función Su nombre lo dice educación y salud Tengo que estar pendiente a las necesidades Desde las instituciones educativas Al centro de salud Y bueno, aportando algunas experiencias Colaborando también con los maestros Con el personal de salud Y bueno, para mí es muy importante Para mí es un gran reto Porque la gente está acostumbrada a tratar siempre con los hombres No es lo mismo una relación de comunidad con autoridad mujer Entonces hemos tratado Hemos tratado de hacer lo que nos corresponde En la medida que podamos Desde que entramos a ocupar este cargo el primero de enero Uno empieza a mirar alrededor Qué tenemos, con qué contamos en nuestra comunidad Vemos las necesidades que hay Los obstáculos que enfrentamos al mismo tiempo Para realizar este tipo de cosas Pero afortunadamente El cargo que estoy ahorita ocupando De la regiduría de Hacienda Tiene una relación muy cercana con nuestra gente Con nuestro pueblo Porque la regiduría se encarga de O tiene que ver con todas las costumbres Todas las tradiciones de nuestra comunidad Y eso hace que tengamos esta relación más directa Desde la regiduría se hizo un plan de trabajo Un plan de trabajo donde estábamos viendo Hacer algo en la iglesia Afortunadamente pudimos organizarnos Tanto con el grupo que conforma la sociedad católica El grupo de las señoras de la vela Y un grupo de jóvenes que radican en Estados Unidos Para hacer ese trabajo en la iglesia del adoquinamiento Afortunadamente todos, mucho o poco, han apoyado Unos en mayor, otros en menor escala Pero finalmente el pueblo ha estado ahí presente La mayoría del trabajo que se hizo en la iglesia Fue a base de tequios Otra parte fue pagada Pero solamente de esa forma Tratando de juntar a nuestra gente De ver que son obras o son actividades Que es para el beneficio de nuestra comunidad Ha servido bastante El iniciar una obra con poquito dinero Una obra que es necesaria para la comunidad Y con este poquito dinero tratamos de empezarla Y la gente va apoyando Entonces es una forma de cómo debemos de hacerlo Y hacerlo Lo que es la banda municipal De igual forma Costó mucho Porque creo que ya llevaban varios años Tratando de formar una banda Porque somos un pueblo de costumbres De tradiciones Y es ilógico pensar que no tengamos Una banda municipal Una banda del pueblo En este caso logramos convencer a los niños A los papás A las mamás A escucharles Sentir también Porque logramos juntar una lista grande Finalmente ahorita contamos Con 28 niños dentro de la banda Que obviamente hay unos que les gusta más Y otros que de repente ya no quieren Pero que finalmente ahí está Y está estable el grupo Ahí vamos al pasito Buscando y tratando de conseguir Los apoyos necesarios Para poder Para poder contar con la banda Que tenga todos sus instrumentos Y que pueda dar un mayor servicio Estamos ahorita en este segundo momento Para iniciar La segunda capacitación Para los niños Porque ahorita ya tocan Pero les hace falta mucho Para que nuestra banda Municipal Estrella Mixteca Porque se le puso un nombre Y este nombre fue decisión De todos Se llevó a consulta Primero con los niños Con los papás Los subimos por internet Para nuestra gente Que está en otras partes del mundo Para que nos dieran propuestas de nombres Tuvimos una lista muy grande De propuestas de nombres Pero finalmente se decidió Por banda Municipal Estrella Mixteca Y que fue avalado Por la asamblea de nuestra comunidad Tenemos también nuestras tradiciones Nuestra música Que es única La que se toca aquí En el carnaval de Yukuyachi Se hizo una grabación Con la finalidad de rescatarlo Y que no al rato se vaya a perder Porque los músicos que tenemos Ya son Algunos son mayores de edad Entonces antes de que nuestra música Se pierda Se hizo un disco Se grabó Este disco Entonces la música ya la tenemos Y este fue Gracias al apoyo De la Secretaría de Asuntos Indígenas Y otras organizaciones Que han estado apoyando También se hizo el video El documental de nuestro carnaval Que son las costumbres O las tradiciones de nuestro pueblo Ya salió en estas fechas Apenas tuvimos el material ya listo Entonces son proyectos Algunos grandes Algunos pequeños Pero que estamos tratando de trabajar Que esa es la intención Por nuestra comunidad Finalmente el último proyecto Que estamos en el momento de la ejecución Es el proyecto de capacitación De los derechos de las mujeres indígenas De los hombres también Para fortalecer su autonomía alimentaria En el municipio de Santiago Yukuyachi Este proyecto Vimos que hay muchas necesidades En nuestra comunidad Y la idea fue Tratar de organizar un poquito A las mujeres A los hombres Y que podemos vivir en armonía No sentirse uno más Y otro menos Al contrario El hombre puede hacer cosas grandes La mujer también Que podemos conjuntarlas Por el bien de las propias familias Y por el bien de la comunidad Y de la sociedad en general Este proyecto lo bajó La regidora de Hacienda Y al cual se le agradece muchísimo Porque gracias a ella Se impulsó que las mujeres Sí pueden trabajar Las capacitaciones que se dieron Antes del proyecto Se invitó Y después Vinieron las capacitaciones De derechos humanos De eso se trataron los talleres Y estuvieron muy bien El cual uno también Entiende lo que uno Pues anteriormente Estaba uno cerrado De que nada más los hombres Podían trabajar Y ahora no Porque pues Con esas capacitaciones Que se dieron Se pudo ver Pues que sí se puede Trabajar en equipo Y que las mujeres Sí pueden Ahí salió Pues que también Nosotros tenemos derechos Para poder salir adelante Después tuvimos otros talleres Con jóvenes también Porque a lo mejor Nosotros como grandes No vamos a hacer Un cambio radical A lo mejor podemos Ir cambiando paulatinamente Pero si nos enfocamos Un poquito más Con los jovencitos Los niños Que son los que apenas Vienen conociendo Aprendiendo Podemos ir cambiando Esta visión Que se tiene De que unos son más Y otros son menos Creo que debemos Ubicarnos en un plano De igualdad Y la intención De esos talleres Fue eso Que participaran Los niños Los jóvenes Y la idea es Siempre invitar a todos No se hace A un lado A las personas Sino que invitamos A todos Una, dos o tres Palabras que aprendamos Yo creo que eso es bueno Para ver Más adelante Algún cambio Para el proyecto Específicamente De la hortaliza Como requiere De un trabajo Ya físico Siempre se le convocó A todas las personas Tanto para derechos humanos Derechos de la mujer Y también En el caso De la tenencia De la tierra Se convocó A las autoridades agrarias Y al pueblo en general No tenemos la cultura De trabajar en equipo Más sin embargo Este es un proyecto Que básicamente Estamos tratando De involucrar a la gente De que se enseñe A trabajar en equipo Y afortunadamente Como dije Fue difícil O sigue siendo difícil Más sin embargo Este se logró Bastante Y nos hizo la invitación En una asamblea general Para que las personas Que quisieran colaborar O quisieran participar En el grupo de hortalizas Podríamos anotarnos Para poder trabajar En conjunto Y poder empezar a trabajar Organizados más que nada Bueno Al principio Nos costó mucho trabajo Porque Se barbechó Lo que es el terreno Se desmontó Se acarrió Lo que es el abono De chivo Para echarle Y ya se hicieron Las melgas Y pues ahora sí A trabajar ¡Gracias! Aquí este Es el huerto De los limones Se se llama Aquí Pero Aquí en este lugar Sembramos la hortaliza Que Aquí la regidora No sé cómo hizo Para traer este proyecto Y este Pues la verdad Estoy muy agradecida Yo este Me siento muy feliz Me siento muy feliz Aquí este Trabajando Con mis compañeras Y este Y mi esposo Que siempre veníamos A regar el producto Primero para empezar Empezamos este Arreglar el terreno Hacer los surcos Todas las melgas Vinieron unos Para enseñarnos Cómo Podemos trabajar Porque nosotros Ya lo hemos hecho Yo y mi esposo Pero Es diferente Es mejor Este Sembrar así Porque O sea que se junta mal La tierra Para que el producto Salga mejor Y pues Digo con lo poquito Que ya sabíamos Pero ya ahorita Como que Aprendimos otro poco más Y ojalá que Él este No sé si aquí No sé si aquí la regidora O no sé cómo Puedamos hacer Este Pedir Una ayuda Porque la verdad Nosotros nos gusta Este Sembrar Y a ver No sabemos cómo Para que nos apoyen Para que tengamos Con que Este Volver a sembrar Porque la verdad Aquí no hay Recursos así Económicos De dinero Pero Si el gobierno Nos apoya O no sé No tengo palabras más Para decir No sé Quién nos ayudaría Así Nosotros queremos Siguir Este Trabajando Yo soy el dueño De estas tierras Y yo les ofrecí Prestarlos Para Llevar a cabo Ya que acá En mis terrenos Yo tengo Varios recursos Factibles Ya para la Para la agricultura Porque hace Muchos años Yo trabajé El riego En primer lugar Porque tengo El cerco Tengo El tanque elevado Para almacenamiento De agua Si El terreno Este Si estaba un poco Montoso Pero no En exageración Y ya después Tuvimos que contratar Al tractor Para que hiciera La labor del barbecho El rastreo Y posteriormente Dejarlo Este A que se desinfecte Un poco A través del sol Y ya después Posteriormente A los 15 días Empezamos ya A hacer Este El surcado Para llevar a cabo El sembrado Tuvimos visita De algunos ingenieros Y vinieron a enseñarnos Cómo mezclar El abono orgánico Con la tierra Y de qué manera Podríamos hacer Nuestras melgas Los surcados Y para llevar a cabo La germinación De la semilla En realidad Este Fue puro abono orgánico De cabra De cabra De caballo De vacas Es lo que mezclamos Todo esto ahorita Pues Todo tenemos El tomate El chile Todo ahí Ahora Cuando no tenía Este programa Pues yo me iba A trabajar al monte Yo trabajaba en monte Yo me cargaba Mis botes Como cargar Mezcla Pues cargaba Me iba de chalán 100 pesos Son los que pagan Tal día Y dejaba Mis hijos Y qué hago Porque Si no me apuro Mis hijos También no van a comer Pues ahorita Ya le doy Gracias a Dios De que ya Ellos ya están bien Ya ahora Ya trabajan Ya sacan también Su comidita Aquí hay Muchos Convivios Por decir Reuniones Y aquí En la fiesta Del pueblo De enero Apenas empezaban Las calabacitas Y este Se cosechó Y se dio Para que se utilice Ahí Y este En la iglesia También O sea que También hay reuniones Y también se da Este Se lleva Las calabacitas Rábano Todo lo que ya Estaba bueno Se llevaba Para que Consumiera Toda la gente Y espero Que Pues Si ella Ya no Puede Ojalá De los que Vuelvan a quedar Ojalá Agarren Otro proyecto Así Para que Yucuyache Pues siga adelante Siga teniendo Así Productos Para comer Sano Con relación Al proyecto Del que se está Hablando Es el De hortalizas A mí me parece Muy importante Porque se está Hablando De un Trabajo Colectivo Y que De alguna Manera En las Comunidades Es un Poco Difícil Casi Hay Mucho Individualismo Pero que Este Trabajo Se está Se está Implementando El trabajo Colectivo Y para mí Es muy importante Para que La gente La comunidad Trabajen Y obtengan Este Los productos Para su Uso Diario Para su Uso Personal Y me parece Muy importante Porque Con todos los Resultados Que se Obtuvo Pues hizo A que A que Se demostrara El trabajo Que sí Se puede Hacer Y que Los productos Que se Obtuvieron Fueron Compartidos En los Mejores Momentos Con la Gente De la Comunidad Pero Este Si se Beneficia Uno Porque Estamos Comiendo Natural Fresquecito Se puede Hacer En muchas Formas Lo que Se está Cosechando Aquí En Diferentes Formas De La Comida Las Calabacitas Capeadas A la Mexicana Este Con Huevo Pues Lo Rábano Pues Es Así Este En 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 que esa persona trabaje como ella para poder lograr no nada más un taller, sino varios. El proyecto está muy bueno, muy bueno para nosotros porque cuando hay productos, calabacita, rábano, todo el cilantro, todo eso, se ha llevado mi hija y pues lo estamos aprovechando de lo que es esto. Por eso nos da mucho gusto que si hubiera todo tiempo, que hubiera eso, pues es vida para nosotros. Viendo sobre el proyecto de las hortalizas, la capacitación que se nos dio, pues para mí fue muy satisfactoria porque fue muy buena. Nos dieron muchas orientaciones, hubo suficiente personal entre hombres y mujeres, todos participaron, jóvenes también participaron acá. Y de mi parte invito a todos, en general, mi pueblo de Santiago y Cuyachi, que apreciemos lo que la regidora ha estado gestionando ante el gobierno para traernos ese medio de trabajo que es provechoso para que no buscar lo que necesitamos, sino que aquí lo estamos produciendo. Cosa que se está mirando, ya los que estamos participando, nos estamos dando cuenta que eso es muy bueno. Entonces yo sigo invitando a todo el pueblo, en general, sin distinción de nadie, que vengan, participen, se den cuenta, porque así darnos cuenta de lo que se está haciendo, que es lo que se está haciendo, todo es para el bien del pueblo de Santiago y Cuyachi. A mi punto de vista, la verdad que es un buen ejemplo para nuestra comunidad de Santiago y Cuyachi. ¿Por qué digo que es un buen ejemplo? Porque que sí se puede vivir aquí en nuestra comunidad sin salir, irnos de migrantes, por decir. Podemos aquí en nuestra comunidad, ahí está el ejemplo que puso ella la regidora, tuvo verduras, hablando de lo que se piscó el día de hoy, calabazas, rábanos, cilantro, ejotes y otro poquito de brócoli. Entonces hay poquito de todo. Sí se puede vivir, es un ejemplo. Entonces sí, a mi punto de vista, sí, hay que invitar a toda nuestra comunidad, y yo a lo personal, yo invito a toda nuestra comunidad de Santiago y Cuyachi a que se vengan a donde están, a los Estados Unidos, a aquí mismo nuestra República Mexicana. Los invito a que se vengan, sí se puede trabajar en nosotros mismos. Anteriormente eso es lo que se hacía. Aquí mismo sembrábamos, de este mismo sembradío nos manteníamos. Y ahora también se puede, se puede. Nada más que a lo mejor por ciertas circunstancias que se encuentran económicamente cada quien, a lo mejor por eso. Pero tratarse de sobrevivir, sí se puede. Podemos, ahí está el ejemplo. Y gracias a la población de la comunidad, a toda nuestra gente, del grupo de hortalizas, que también presentaron todos esos ejemplos de verduras que sembraron. Así es que de mi parte todo se puede y yo los invito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!